Shalom a todos, bienvenidos a nuestro estudio de los domingos. Hoy nos encontramos en el día 6 del mes de febrero del año 2022, que equivale al día 5 del mes de Adar Aleph, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y el tema que vamos a estar tratando hoy se titula, tenemos dos temas para hoy. La primera parte va a ser Teofanía en el Sinaí, parte 2. Ahora vamos a hablar del Mishkan. La función del Mishkan en lo que respecta a la revelación y manifestación de Dios, de acuerdo a la narración a partir de Éxodo capítulo 19. Y vamos luego de este estudio, vamos a entrar a estudiar el tema del anti-mesías, lo que significa esa palabra en griego, la fuerza espiritual que existe en la atmósfera de la vida de nosotros, o sea, en este mundo, y cómo nosotros podemos identificarla mediante el estudio de la escritura, y cómo ella, escuche bien, cómo ella se manifiesta, cómo esta fuerza espiritual de impureza se manifiesta en el mundo religioso y fuera del mundo religioso también, ¿ok? Digo en el mundo religioso porque nos vamos a sorprender cuántos anti-mesías, anti-mesías o anti-yeshúa existen hoy día dentro del mundo religioso, ¿ok? Así que vamos a hablar de eso, ese va a ser el segundo tema, y va a ser un segundo audio, así que si usted está escuchando esta grabación, usted debe buscar el tema en otros estudios, en nuestra página web, El Camino del Nazareno, y en otros estudios usted va a encontrar el tema, El Anti-Mesías, El Anti-Mesías, y bajo ese tema usted va a encontrar la segunda parte de la discusión de hoy, así que hoy tenemos dos temas interesantísimos, ¿verdad que sí? Así que vamos a empezar por el primero, y es el tema de la teofanía en el Sinaí. La primera clase que nosotros dimos con respecto a la teofanía en el Sinaí, estábamos hablando de la manifestación de Dios en el monte Sinaí, y cómo estos hombres que ascendieron al monte pudieron contemplar al Dios de Israel, como dice el texto del capítulo 24 de Éxodo, vieron al Dios de Israel sentado en un trono donde en sus pies hay como el color del cielo mismo, un piso de duro, de piedra, pero cristalino, como color azul, semejante a los cielos mismos, y ellos están allí comiendo y confirmando el pacto, porque recordemos que en el mundo antiguo los pactos se hacían de una forma muy interesante, se hacían pactos de sangre, y se hacía una cena después de ese pacto de sangre, y si usted lee el capítulo 24 del libro de Éxodo, va a encontrar que después que Moisés ordena a los jóvenes hacer el sacrificio, y toma la sangre de esos sacrificios para sellar el pacto, inmediatamente los hombres dignatarios de Israel, acompañados, acompañando a Moisés, Arón, Adab y Abihu, vamos a ver que ellos ascienden al monte, contemplan al Dios de Israel, y tienen una cena con él, así nos dice el texto de Éxodo capítulo 24, cuando lo leemos con detenimiento, y vemos que estos hombres no mueren cuando contemplan a Dios, Dios no extiende su mano para matarlos, y también vemos que la narración nos dice que en la parte baja del monte, donde estaban todos los israelitas, lo que los israelitas solamente contemplaron con respecto a esta diofanía, era una densa nube con fuego en el centro de ella, luz encandescente en el centro de ella, y Moisés habla sobre esto en Neutronomir, y le dice a ellos, ustedes no vieron imagen alguna cuando el Eterno se manifestó en el Sinaí, esto no significa que existiese, que no haya realmente una imagen de Dios manifestada en ese momento, porque el mismo texto nos dice que los que subieron al monte sí contemplaron al Dios de Israel, y en la primera clase nos hablamos sobre eso, y unimos ciertas piezas del Tanaj que nos lleva a preguntarnos con respecto a esta idea, y cómo estas ideas se pueden mirar también en los escritos nazarenos con respecto a la figura de Yeshua el Mesías. Ahora en este segundo tema, en este segundo tema los voy a llevar a ustedes a analizar algo muy muy interesante, que nos debe llamar muchísimo la atención, así que vamos a empezar por acá, ok, vamos a empezar por acá, por este texto de Éxodo, Éxodo capítulo 19, vamos a analizar una serie de versículos, y después de analizar esa serie de versículos, nos vamos a hacer preguntas, como ayer nos dijo, si no me equivoco fue Wendy o fue Diana Niño que escribió, y dijo, usted siempre nos hace pensar, y esa es la idea, cuando nos sentamos a estudiar la escritura, lo que yo hago aquí no es dogmatizarlos a ustedes, esto es lo que ustedes tienen que creer, no amigos, yo les presento la información, yo les comparto a ustedes lo que yo he conocido, he estudiado, he leído, y a la misma vez les hago preguntas, que son las mismas preguntas que yo me hago, para llevarlos a ustedes a, mediante la pregunta, darse cuenta de cosas que no se dan cuenta, ok, y esa es la intención de estudiar, para eso estudiamos la escritura, esto no es un lugar donde damos un sermón de Shabbat, o de domingo, no sé, usted quiera ir el domingo a la iglesia, o el Shabbat a la sinagoga, o sea, esto no es un lugar donde damos un sermón, esto es un lugar donde vamos a estudiar la escritura, y equiparlos a ustedes en el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el conocimiento del Dios de Israel, en el conocimiento del Padre y del Mashiach, ok, y de las cosas que nos dice la escritura con respecto a ellos, vamos a estudiar, esa es la razón de este lugar de estudio, para que usted pueda conocer más en su vida personal, experimental más a Dios, ok, así que vamos a empezar por aquí, miren este texto que interesante, Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, que él va a descender sobre el Sinaí, después de él ofrecerle el pacto al pueblo Israel, y miren lo que dice el texto con respecto a ese descenso, y cómo la narración habla, cómo el texto narra el suceso, y la sensación o la acción de aquellos que experimentaron ese evento, vamos a mirar el texto, vamos a buscarlo aquí, déjenme darle un poquito para abajo aquí, ok, vamos aquí, ok, aquí está, perfecto, dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento, esta palabra tembló, nos está diciendo que esta palabra, nos está diciendo que las personas se estremecieron por lo que vieron, incluso si lo dice la Biblia textual, o sea, los truenos, el relámpago y la densa nube, y el fuerte sonido del chofar, de la trompeta, nos está diciendo que en ese momento lo que está ocurriendo es un evento muy impactante, no es algo superficial, no es un trueno del día normal, de la semana, o yo, de un día nublado, es algo que llama a la atención a los presentes, y no solamente les llama la atención, sino los estremece, ok, los estremece, y mire lo que dice el texto, y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y que se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido, ok, sobre el monte en el fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, ok, con violencia, con fuerza, con un movimiento impactante para ellos, esto es, atrapar esto es muy importante, porque nos está diciendo el texto, que esta teofanía, esta manifestación de Dios, es una manifestación muy, muy impactante para la audiencia en ese momento, ok, están conmigo aquí, eso es muy importante, esa lectura, ¿por qué? porque vamos a encontrar que después que ocurre eso, Dios va a dar una advertencia al pueblo, y les dice, no traspasen los límites para ver a Dios, porque van a morir, o sea, que lo que está sucediendo ahí, es un evento muy, muy impactante para la audiencia presente, a tal grado que hay una advertencia, de si alguien tiene la curiosidad, de intentar ver a Dios, va a morir, ok, y vamos a ver que Dios comienza a hablar, en ese texto, estoy avanzando, quiero que ustedes, no quiero concentrarme en los detalles de la narración, quiero que ven esos pequeños, esos pequeños espacios, donde habla de la manifestación, porque quiero relacionar, quiero luego tratar el tema del Mishkan, para llevarlos a la pregunta, ok, Dios comienza a hablar, a esa audiencia presente, y inmediatamente que él cesa de hablar, mire lo que dice el texto, y todo el pueblo percibía los truenos, y relámpagos, el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio, y está en el texto hebreo, aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia, o sea, quedaron sumamente impactados, o yo, y entonces, por razón de ese evento, ellos le dicen a Moisés, habla tú con nosotros, y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos, o sea, que ellos, lo que experimentaron, fue tan y tan impactante, que le pidieron a Moisés, por favor, que él no hable más, no lo resistimos, esto es demasiado de fuerte, para nosotros, ok, y Moisés dice, no tengan miedo, que esto que sucede, es para que el temor de él, estén vosotros, y ustedes no pequen, interesante eso, porque el texto nos está diciendo, que esa deofanía del Sinaí, es un evento, en la vida del pueblo, en ese momento, sumamente impactante, verdad que sí, y eso está ocurriendo, dónde, dónde está ocurriendo eso, en la parte alta, del monte, aquí, ok, aquí se encuentra, voy a dibujar ahora, la densa nube, y el fuego, aquí, y ahí se está manifestando, Dios, está manifestándose ahí, ok, el pueblo se encuentra aquí, como de igual dos nada más, el pueblo se encuentra aquí, y está mirando esto, y está sumamente impactado, por lo que está viendo, luego de ustedes captar, esa imagen, y entender lo que está pasando, nos debemos entonces, preguntar, y recuerde que Moisés, inmediatamente después, de este evento, después que él sella el pacto, con el pueblo, capítulo 24, después que él sella el pacto, suben con él, suben con él, estos hombres, después de sellar el pacto, y contemplan al Dios de Israel, después de haber sellado el pacto, tienen la cena con el Dios de Israel, como dice el texto, y luego el Eterno le dice, que suba otra vez a Moisés, esto es importante, porque esa idea, de que Moisés sube una sola vez, y no baja hasta después de 40 días, no es lo que dice el texto, Moisés sube y baja varias veces, era un hombre atlético, tenía tenis, con un buen agaje, para subir todas esas piedras, y las montañas, ¿verdad que sí? Obviamente estoy tirando algo jocoso, pero el texto nos dice, que Moisés sube y baja varias veces, o sea Moisés no sube, y se queda allí 40 días, 40 noches, Moisés sube, baja, sube, baja, y cuando él baja por última vez, baja después de la cena, donde después el Eterno le dice, sube otra vez, y él sube, y entonces Dios le va a dar, esas 10 palabras en tablas de piedra, y los mandamientos, que él le va a dar, para instrucción, ¿ok? Y, dice Moisés, dice el texto que, la nube cubrió el lugar, y Moisés estuvo envuelto en la nube, 40 días y 40 noches, ¿ok? Inmediatamente ocurre eso, esos 40 días y 40 noches, Moisés está recibiendo, escuche bien, 40 días, y 40 noches, ¿qué está recibiendo Moisés, en esos 40 días y 40 noches? A ver, ¿qué está recibiendo Moisés? A ver, si se acuerdan, a ver si, muy buena pregunta, no tengo respuesta, lo que sí te puedo decir, es que, Josué sube hasta un lugar, y se queda allí, en ese lugar, porque cuando Moisés, regresa de la nube, él le dice, él le dice, escucho un ruido, y Moisés le dice, eso es un pari, que están haciendo allá, revelándose a Dios, eso es lo único que puedo decir, no porque, no dice que Josué entró a la nube, y recuerda que, que el que entra a la nube, es el que está recibiendo, de parte de Hashem, la instrucción, Moisés se queda, Josué se queda fuera de la nube, ¿ok? Instrucciones, muy bien, excelente respuesta, Ricardo, pero instrucciones de qué, porque ya tenemos, Mishpadim, no, 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 recuerde, vamos a la narración, y me gusta su participación, María Cecilia, pero vamos a la narración, vamos al capítulo 24, vamos a analizarlo, dice, dice, el capítulo 24, recuerde que Mishpadim, empieza en el capítulo 21, Moisés, desciende, con el rollo, después de escribirla, edifica un altar, edifica un altar, sacrifican los animales, rocía la sangre, tomó el rollo del pacto, lo leyó ante el pueblo, y contemplan, sube otra vez, contempla al Dios de Israel, con los ancianos, y los, Aarón y sus hijos, luego otra vez, vuelve y baja, luego otra vez, y sube con Josué, Josué se quedan, en un lugar, y Moisés se envuelve en la nube, ya recibieron, ya recibieron el rollo del pacto, que está en la lectura de Mishpadim, hasta el capítulo 24, a partir de ahí, Moisés va, se envuelve en la nube, 40 días y 40 noches, para recibir las leyes, del Mishkan, exactamente, Mabel Correa, cómo hacer la casa, o sea, Moisés no está 40 días y 40 noches, escribiendo la Torah, Moisés está recibiendo las leyes, con respecto a la casa, no, no está recibiendo el Levítico, el Levítico, Hashem se lo da a Moisés, después de Hashem habitar en la casa, Moisés construye la casa, en los capítulos finales de Éxodo, la gloria del Eterno, entra a la casa, y luego brincamos al libro Levítico, donde Hashem le dice, ven acá, y empieza a mostrar, a hablarle de las leyes, que están en Levítico, o sea, que 40 días y 40 noches, Moshe no está, recibiendo las leyes de Levítico, ni tampoco está recibiendo todas las Dorás, como nos han enseñado, de acuerdo a la tradición rabínica, Moisés está recibiendo las leyes del Mishkan, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro, ni Génesis tampoco, exactamente, todo eso no lo creímos, sonaba muy bonito, ¿verdad que sí? pero no es lo que dice el texto, cuando Moisés termina de estar 40 días y 40 noches, el Eterno le dice a Moisés, vete, que el pueblo que tú sacaste de Egipto, se ha desviado del camino que les ordené, ¿qué está ocurriendo abajo? el becerro de oro, el becerro de oro, y él baja, rompe las tablas, moler el becerro, matan a un montón de personas, los levitas son luego escogidos, y él sube otra vez, a implorarle al Eterno que no abandone al pueblo, que su presencia los acompañe, que no los rechace, y el Eterno vuelve otra vez, y les repite lo mismo que les repite antes, pero ahora anterior, el había repetido anteriormente, antes de todo eso, todo eso suceso, con unos cambios, con unos cambios, y cuando él desciende con esos cambios, él comienza a dar las instrucciones, y ahí comienza la construcción de la casa, y cuando comienza a construirse la casa, él la inaugura, y después de inaugurarla, entra el Eterno a la casa, y después desde adentro de la casa, Dios le dice, ven acá, y empieza la narración de Levíticos, ¿verdad que es muy diferente a lo que nos han dicho? ¿verdad que sí? a nosotros nos dijeron que Moisés está cuarenta días, cuarenta noches recibiendo la Torah, que cuando él bajó de allí, bajó con la Torah, y ustedes, y nosotros, y yo, me incluyo, nosotros, celebramos Matán Torah, porque en Shavuot, Hashem entregó la Torah, Matán Torah, y hacemos la procesión de la Torah, todo el mundo avanzando alrededor de la Torah, los católicos haciendo la procesión de María, y nosotros haciendo la procesión de la Torah, ¿cuál de los dos más idólatra? Sí, así como lo escucha, ¿cuál de los dos más idólatra? Y la Escritura nos dice todo lo opuesto, ¡sí! ¡guau! Porque era fábula, una fábula que nos habíamos creído, nos habíamos construido, y perseguimos a otros con esa fábula, y nos creíamos los más santos, y los más correctos con esa fábula, y así mismo era fábula, porque la Escritura no dice nada de eso, dice otra cosa, pero vamos aquí, Moisés está 40 días y 40 noches, recibiendo las instrucciones, para la construcción de la casa, la construcción de la casa, ¿por qué? Porque ahora, ahora, lo que los israelitas vieron en el Sinaí, el Dios que se manifiesta en la parte alta del monte, ahora va a descender a una estructura llamada el tabernáculo, va a descender de allí, aquí, donde está el arca de la alianza, y allí se va a manifestar lo que se manifestó aquí. ¿Ok? Están conmigo, y este es el Mishkan. ¿Entienden eso? Ahora, ahora viene la pregunta, ahora viene la pregunta, porque todo eso que hablamos, de los 40 días y 40 noches, simplemente notas, de la enseñanza, del estudio, para que corrijamos lo que habíamos creído. Corrijamos lo que habíamos creído. Escuche bien esto. Eso glorioso que ellos vieron y contemplaron, que quedaron impactados, eso que la Biblia comienza a llamarle Kavod Yud-Hei-Bav-Hei. ¿Por qué comienza la escritura a llamarle Kavod Yud-Hei-Bav-Hei? ¿Por qué? Específicamente, Kavod. ¿Por qué comienza a llamarlo el Kavod? ¿Qué significa la palabra Kavod? Gloria. ¡Wow! Gloria. Ok. Muy bien. El problema es que la palabra gloria no nos dice mucho. La raíz de Kavod es Kavad. Y es, el sentido es algo pesado. Lo que busca detrás de la palabra es manifestar la idea de algo que se siente. Algo que está presente. Presencia. Muy bien. Algo que está presente. ¿Ok? Algo pesado que se siente. Y ayer yo les mencioné que es algo que se puede palpar ver con los cinco sentidos. Ver, oler, escuchar, saborear. ¿Ustedes creen que los israelitas subieron al monte con la comida y comieron al frente a Hashem? ¿O Hashem le dio a comer algo a ellos allí? Kavod viene de esa raíz, de esa idea. Entonces, los antiguos israelitas decían que cada vez que ocurría una teofanía, una manifestación divina, le llamaban la gloria de Yudhei Bavhei. ¿Ok? ¿Por qué entender eso es muy importante? ¿Por qué? Porque cuando vamos a el capítulo 40 de Éxodo, encontramos eso mismo. No necesariamente, pero sí. ¿Ok? No necesariamente, pero sí. Eso parece una contradicción. Digo no necesariamente porque la medida o cantidad nosotros la podemos definir. Por eso digo no necesariamente. Pero sí porque en lo que respecta a grados de intensidad, aunque no lo podemos medir cuantitativamente, sí podemos diferenciarlo por experiencias. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? De ver, yo estoy seguro que sí. ¿Ok? Me explico. ¿Cuántos de ustedes han estado en un servicio de oración y cánticos al eterno y sienten la manifestación de su presencia en niveles suaves y en ocasiones y en ocasiones niveles muy pesados? Obviamente no hay forma de cualitativa o cuantitativamente medirlo, pero sí lo medimos porque tenemos la sensación. Por eso es que le digo sí y no, pero yo estoy muy claro que tú me entiendes. ¿Ok? Ahora mire este texto de no creo que dependa de la vasija, sino más bien creo que depende de la intención divina. ¿Ok? Yo creo que es la intención divina lo que busca el creador manifestar. ¿Ok? Ahora sí, volvemos otra vez, sí y no. Sí, si nosotros estamos en pecado, no podemos pretender que la gloria de Hashem se manifieste en medio nuestro. Es imposible, no tiene sentido. ¿Ok? Pero sí, estoy contigo. Miren este texto, miren este texto. En el capítulo, ¿dónde estoy? Acá. A ver si acá. Perfecto. En el capítulo, sí, el lugar, y realmente no es el lugar, sino el grado de manifestación que el Eterno quiere dar a sentir a los presentes. ¿Ok? Pienso yo, de verdad. Ok. Miren este texto de Éxodo, capítulo 40, donde se está inaugurando la casa. Miren esto. versículo 34, miren lo que dice, versículo 34. ¿Ok? Le dije a ustedes que estas manifestaciones de Dios comienza a llamarse Kavod Yud Hei Vav Hei. ¿Ok? Porque las manifestaciones giraban alrededor de algo que los presentes pueden sentir. ¿Cuántos de ustedes han, yo he conocido personas que me lo han dicho, que cuando sienten la presencia de Dios a la misma vez logran olfatear olores extraños como flores, olores agradables. O sea que cuando se manifiesta la presencia divina, los sentidos se agudizan o de cierta forma logran atrapar eso que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, miren esto. Y llamamos Kavod Adonai a esa manifestación divina. En el capítulo 40 de Éxodo, versículo 34, dice, entonces la nube después que Moisés, exacto, Gladys, hay llanto, hay aroma, hay gozo, es una cosa indescriptible para nuestra capacidad humana, pero nuestros sentidos lo logran percibir, lo logran atrapar y nuestra alma lo disfruta. ¿Ok? Esa sensación, el alma la disfruta. Hay una sensación de llenura tal que no hay forma de escribir luego lo que pasa en la persona. ¿Ok? Dice el texto, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del eterno llenó el tabernáculo. ¿Vieron ahí ese texto? Y vemos la palabra aquí gloria y vemos la palabra Kavod, lo vemos abajo. Kavod, Kavod, la raíz Kavod. ¿Ok? Y vemos cómo el diccionario traduce de forma sencilla una presencia gloriosa, algo diferente, algo majestuoso. O sea que cada vez que ocurría una teofanía, la palabra gloria se manifestaba en esa idea que es la palabra Kavod. Porque es algo que se palpa, algo que se siente, algo que se que se escucha, algo que se puede olfatear, incluso saborear. Porque han oído personas que dicen que el sabor de la boca le cambia. ¿Ok? Eso es muy importante conocerlo. Ahora, regresamos al texto, regresamos al texto. Ok, vamos entonces a regresar al texto y vamos a analizar esta porción, esta porción. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. La porción nos dice, y por eso es que, por eso es que, ¿dónde está Gladys Gotay? Gladys Gotay está por ahí. Ok, perfecto. Por eso es que Gladys, ayer, lo que enseñamos con el video compartido y lo di gracias al Eterno porque tú me enviaste en ese video, la enseñanza de ayer, los primeros 30, 40 minutos del estudio eran muy importantes porque si nosotros no corregimos eso que habíamos escuchado y seguimos repitiéndolo, entonces no va a tener sentido lo que estamos estudiando hoy. Si nosotros pensamos que la instrucción aquí de construir un santuario para que Dios habite dentro de nosotros es la interpretación correcta o la lectura correcta del texto, entonces todo lo que estamos discutiendo aquí no tiene valor alguno. No tiene valor alguno. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de nosotros y de lo que nosotros podamos hacer para lograr eso. Y eso no es el tema en cuestión. ¿Ok? Eso no es el tema en cuestión. Incluso esa era parte de la doctrina farisea contra la cual Yeshua luchó. Porque recuerde que la doctrina rabínica ellos son los herederos de la doctrina farisea y la doctrina farisea enseñaba eso. Es el esfuerzo humano el que logra hacer que Dios se manifieste en la persona. ¿Ok? Y no es así. La escritura no enseña eso. ¿Ok? Ahora, corrigiendo eso ayer y le invito a ver los que entraron tarde le invito a entrar al CaminoNazareno.com en la página web allí está la enseñanza en video y lo va a ver en el del principio el video que comparte todo lo que discutimos. Luego de lo que acabamos de mencionar en los primeros minutos de nuestra clase de hoy vamos a regresar ahora a la sección Terumah donde Moisés está 40 días y 40 noches recibiendo las instrucciones con respecto a la construcción de la casa. ¿Ok? Y la construcción de esa casa es con el único fin de hacer que esta gloria que está en el monte ahora descienda a la casa. Y ya leímos el cumplimiento de eso en el propio libro de Moisés capítulo 40 de Éxodo la nube cubrió la tienda y la gloria del eterno llenó el tabernáculo. Tenemos aquí la palabra Ojel y tenemos la palabra Mishkan. ¿Ok? Este Mishkan tenía dos nombres Mishkan y Ojel Moed la tienda del encuentro. Habían dos nombres para esta habitación de Dios. ¿Por qué se llamaba el Mishkan? Porque era el lugar donde Shahan moraba la presencia de Dios. ¿Por qué se llamaba Ojel Moed? Porque era la tienda donde se encontraban con Dios. ¿Ok? ¿Están conmigo? O sea que es la casa de Hashem y el lugar de encuentro. Y eso esas dos ideas importantes a entenderla porque cuando entra en escena el templo vas a encontrar que Jerusalén tiene una estructura fija que no se puede mover a diferencia del Mishkan y ahí hablamos de ayer hablamos de cómo claramente la propia escritura nos desmonta esa idea de que las cosas son para siempre porque vemos que lo que Moisés recibe de parte de Hashem como mandamiento desaparece en el tiempo del Israel viviendo en la Tierra específicamente a partir de David donde se construye el templo de Salomón y parece que lo que Moisés recibió de parte de Hashem pasó al olvido porque las medidas son diferentes y la estructura es diferente a la que recibe Moisés. Amigo habla a sus oídos habla a sus ojos porque que mucho mucha mentira nos han enseñado y la hemos dado por cierto mucha mentira pero regresemos aquí el capítulo 40 de Éxodo nos dice que se alcanzó la construcción de la casa y que inmediatamente que se construye la casa la nube la nube miren aquí la nube la nube que están viendo los israelitas en la parte alta del monte ahora está ahora está en la casa y con la nube dice el texto la gloria del eterno el resplandor de su presencia la manifestación de su presencia y Moisés no podía entrar en la tienda porque la nube estaba sobre ella y la gloria del eterno llenaba el tabernáculo no le parece eso interesante ahora lo que ellos vieron arriba está abajo ahora yo le voy a hacer la pregunta que es la intención de esta segunda clase de la teofanía de Sinaí cómo es posible y obviamente va a haber una tercera clase porque mientras estemos tratando este tema a lo largo de éxodo levíticos estas preguntas van a surgir cómo es posible que algo tan impactante para el israelita como lo es esa teofanía esa manifestación de Dios en el Sinaí ahora pueda estar en un lugar construido por humanos alrededor de humanos porque vas a encontrar que la escritura nos dice que los israelitas acampaban alrededor de la tienda cómo es posible que ellos dicen no eso eso es demasiado Moisés habla tú ahora está en medio de ellos se han preguntado ustedes eso cómo es posible que el que le dice ni toquen el monte porque van a morir ni si le ocurra entrar a ver la nube se estremecieron con lo que vieron quedaron impactados ahora está en una tienda no no creo que eso lo que busca decirnos la escritura yo creo que lo que busca la escritura decir no es que él bendito sea su nombre él es capaz de reducir su gloria por amor a nosotros yo creo que eso es lo que busca decirnos la escritura obviamente esto es una nota mía esta parte es una nota mía esta parte pero esto sí es está transmitido en el texto Dios es capaz de reducir su gloria para poder relacionarse con el humano eso sí está en la escritura ok en Shemini cuando lleguemos allí vamos a vamos a entrar a otra parte más de la teofanía de Sinaí porque Levítico está ocurriendo en el Sinaí en Shemini cuando la parasha Shemini cuando el sacerdocio se inaugura vas a encontrar que la gloria de Hashem sale de la casa y consume la ofrenda del altar y todo Israel quedó impactado por eso y esa manifestación en comparación a lo que ocurrió aquí es menor o sea el santo bendito sea es capaz de reducir su gloria para poder relacionarse con el humano porque ese es el mensaje detrás del Nishkan mi habitación entre ustedes si usted tiene alguna duda de eso lea revelaciones 21 he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos ellos serán pueblos suyos se dieron cuenta de eso a ver silencio o sea la gloria de Hashem para ahora abundar en el asunto de la aportación de versineo la gloria de Hashem aunque no se puede medir si por la propia escritura podemos ver que tiene grados y recuerde que la gloria del eterno no es otra cosa que una manifestación de él una manifestación de él amigos amigos esto que usted está aprendiendo hoy es tan y tan importante porque porque tú vas a encontrar en los profetas que comienza a hablarse de la el día de la ira de Dios donde los el discípulo Simón Kefa dice que cuando eso ocurra la lo que va a suceder va a ser tan y tan impactante que todos los elementos se van a consumir o sea que lo que se experimentó en el Sinaí en una región geográfica que luego se reduce más aún al tabernáculo será más grande cuando ocurra ese gran día tanto es así que ocurrió en un lugar geográfico algo similar y eso ya no existe se llama Sodoma y Gomorra no le llama la atención que la mujer del lot murió se convirtió en una estatua de sal cuando miró para atrás porque mirar para atrás la convierte ahí en eso será eso una idea filosófica esto nos enseña que aquel que pone las manos en el lado y mira para atrás como yo también pensé en algún momento no no es una idea filosófica es que lo que estaba ocurriendo allí era una manifestación de su presencia a un grado tal que se llama fuego descender del cielo en el lenguaje bíblico donde todo eso que estaba allí desapareció y ella mira para atrás y contempla la gloria y muere se convierte en una estatua de sal o sea que la única forma de que el humano puede contemplar a Dios y vivir es que Dios mismo reduzca su gloria interesante ¿no? así que con esto con este comentario con este estudio con estos 45 minutos casi 50 de este video podemos concluir esta primera parte esta segunda parte de Teofanía en Sinaí vamos a seguir tratando el tema porque todavía nos queda la inauguración de la casa simplemente traté superficialmente el capítulo 40 pero lo vamos a tratar a más profundidad cuando lleguemos exacto el asunto del arca porque era el lugar donde moraba la presencia de Hashem donde descansaban los pies de él como en el lenguaje bíblico vamos a vamos a ver vamos a tratar el tema nuevamente en en la inauguración del tabernáculo vamos también a contemplar la idea también la vamos a analizar en la parasha Shemini donde ocurre la inauguración y vamos a la misma vez a analizar la muerte que no escuche bien que no marca el principio de Yom Kippur no no Yom Kippur sucede no por Nadab y Abihu solamente Yom Kippur sucede por como consecuencia de las acciones que comienzan a hacer los israelitas a partir del pecado del becerro de oro cuando Dios empieza a morar entre ellos cuando nosotros entendamos el principio lo discutimos ya el año pasado cuando tratamos la parasha de Yom Kippur cuando nosotros entendamos lo que realmente significa Yom Kippur nosotros vamos a entender mejor la escritura Yom Kippur no es el día del perdón Yom Kippur no es el día donde usted ayuna para que Dios te perdone Yom Kippur no es el día de usted pedirle perdón a la gente Yom Kippur es el día donde el eterno limpiaba y digo pasado porque Yom Kippur ya no existe si así como lo escucha el Yom Kippur que nosotros observábamos era el que los rabinos crearon después de la destrucción del templo y eso nos va a llevar ahora a hablar del tema de anti mesías tenga paciencia el Yom Kippur bíblico ya no existe que es el servicio que hace el sacerdote en el templo en ese día cuyo propósito era purificar la casa purificar el pueblo purificar la tierra por las consecuencias de las acciones de las impurezas consecuentes de las acciones del pueblo ¿ok? que afectaban esto esto ¿y qué es esto? el principio primordial de esto lo que no entienden estas personas que promueven la construcción de un templo no es la casa es el que la habita y la casa no tiene valor alguno si nadie la habita el principio primordial es Hashem morar en medio nuestro si Hashem no mora en medio nuestro Yom Kippur no tiene valor alguno por eso es que el autor de la carta a los hebreos dice que el Mesías nos abrió un mejor y perfecto camino porque Dios siempre estará no en las que es sombra sino en la real entiende recuerden que Moisés construye la casa según el modelo que se le muestra o sea que hay incluso los rollos los rollos mal muertos así lo enseñan arriba hay una casa arriba hay una casa donde allí los ángeles cantan cánticos salmos y sacrificios de adoración no de animales a Dios y los autores decían no tenemos el templo no podemos servir en él pero si nosotros nos purificamos podemos espiritualmente subir a la casa de Dios y ofrecerle sacrificios y alabanzas a él como lo hacen los ángeles el autor de la carta a los hebreos dice que el Mesías nos abrió ese camino con su sangre garantizando esa pureza que Dios demanda para relacionarse con él pero eso lo discutiremos más cuando lleguemos a Yom Kippur terminamos aquí esta clase de ofanía del Sinaí vamos a entrar en el próximo tema ¿ok? ¿están bien conmigo? a ver alguna duda o pregunta si él está la libertad de hacer la pregunta ahora si la quiere hacer relacionado al tema por favor que no sea algo que no esté en el tema porque entonces pues afecta lo que hemos tratado hasta hoy ¿ok? sí adelante Ricardo puede hacer su pregunta hágala por favor escrito yo la leo para que quede grabada grabada por favor porque no tengo forma de escucharte no tengo audífonos funcionando conmigo aquí al momento hoy ¿ok? cuando dices entendido Juan 17 5 ¿es que quieres que comentes sobre Juan 17 5 o que ahora entiendes Juan 17 5 bueno cuando dices el segundo templo necesito que me digas específicamente en qué tiempo porque recuerde ah sí ok 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 que lo entiendes ahora muy bien cuando dices la presencia no estaba en el segundo templo necesito que me digas en qué tiempo te estás hablando porque me voy a explicar mejor para que me puedas entender mi amigo vamos a buscarlo aquí ah en el tiempo de Herodes no la presencia divina no estaba en el tiempo de Herodes en el templo no ok recordemos que antes del tiempo de Herodes había ocurrido algo que profanó la casa qué tiempo qué fue lo que sucedió a ver si se acuerdan que está no lo tenemos en nuestras Biblias protestantes pero está en la historia de Israel qué sucedió antes de Herodes antes de Herodes sucedió algo en la historia Antíoco el evento de Antíoco profanó la casa ok y esa profanación hizo que la presencia no estuviera más allí ok o sea que de aquí aquí hay un vacío de presencia cuando el Mesías entra en escena ya la casa la casa está allí pero no hay nadie en ella ok no hay nadie en ella está vacía exactamente ok ok un comentario con respecto a José él sí pudo esperar pacientemente los 40 días y desesperarse como el pueblo abajo sí es interesante ¿verdad? que él que estaba solo pudo esperar y él no no creo que sea habitación de demonio no creo sería especular sobre eso Yeshua nunca habla sobre eso incluso cuando se estaba comercializando alrededor de la casa Yeshua viene a las mesas y Juan dice que él cita un texto de los profetas donde habla el celo de la casa si Yeshua hubiese pensado así con respecto a la casa no hubiese hecho lo que hizo así que no creo que sea eso no creo que sea eso ok ¿algún otra pregunta o comentario? si no hay pues entonces podemos terminar esta parte y entrar a la próxima ok vamos a detener entonces aquí la grabación para efecto la grabación gracias por acompañarnos esta es la segunda parte del tema de teofanía en el Sinaí en la página web está la primera parte le invitamos a escucharla y de seguro que en las próximas lecturas de la sección de las doradas vamos a seguir hablando de este tema porque va va a la par con la narración ok así que para efecto la narración gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.